Muy bueno, vamos a ver, aquí estamos. David Claqueta, antes de que tú hagas lo que vayas a hacer, porque ya yo no tengo control aquí, agradecer a nuestros amigos de Quesos Michel, sin lugar a dudas, nuestro mejor queso, que está todos los jueves en nuestro bar de Fort Jack's con nuestro querido Junior. Los Quesos Michel son los únicos producidos en nuestro país con la garantía 100% de leche, como lo dice su etiqueta, sin lugar a dudas, Michel, nuestro mejor queso. David Claqueta, ¿a qué es que tú has venido a introducir? Sí, ahora solamente te pido, a ver chicos, gracias a Bárbara por la pausa, Bárbara te la comiste, un beso, qué bárbaro. Mira, me decís que ustedes son cantantes, son cantautores, Marta Heredia es cantautora desde los 13 años también, para que crea que nada más interesa. Felicidades Marta, de verdad, te la comiste. No, no, Natali. Ah, disculpame, disculpame, belleza. Tú nos viste el video de Natali, que lo acabamos de estrenar. Lo estaba viendo, quisiera conocer también al director, de verdad, me encantó. Pedro Urrutia, buen director de cine, no Urrutia. Unrutia, de verdad, te la comiste, Urrutia, dale, llamame porfa, para que aprendas a dirigir. Espera, vamos a ver esto, porfa. Lo único que necesito, esta es mi nueva producción, producción la que sea, no importa, yo lo que ando buscando talento. Ahora mismo necesito que, por favor, a ver si sabes tocar la guitarra, lo que sea, házeme un poquito de una canción, a ver si me llega, porfa. Ay, Dios, ahí sabes tocar la guitarra. Ok. Y se me aragua la boca, vente sin ropa, y será fuego el deseo, y me veré de repente, besándote toda, y no tendremos respeto, no cuentes con eso, tan fuerte gritarás que tendré que taparte la boca, guay mi madre, y me demostrarás que me importa el vecino que oiga, y al oído susurrarás, que yo te vuelvo a volver. Mártame, para, 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 por cuenta, mira, para ver, para ver, el guay mi madre no fue por la letra, que el guay mi madre no fue por la letra, no fue por la letra, el guay mi madre, que yo dije, no fue por la letra, la voz del niño, que qué linda. Sí, de verdad, mira, debo decirte algo, atendeme aquí, porfa, cantás magnífico, de verdad, la letra, impresionante, pero no me gusta, ¿no? Es algo, algo como que, no, no, no la encuentro para mi producción. Vos cantás también, podés tocarle una canción, ¿tocás la guitarra? Ya toca, pero está muy incómoda ahí. Bueno, pues perfecto, a ver si, si vos me das la canción, porque esta para la película no me da, atención, toma 1200. De las locuras que hacíamos juntos en los días en que el mar, fue testigo de lo que hicimos a la hora de amar, y de las lágrimas que corrieron por mis mejillas, cuando te dije que te iba a amar para toda la vida. ¡Ya! ¡Pará, por favor! ¡Maravilloso, maravilloso! ¡Maravilloso, qué voz tan bella, educada! ¿Dónde naciste? En Santiago de los Caballeros. Vos no parecés ni siquiera de este mundo, qué voz. ¡Qué lindo cantas! ¡Qué lindo cantas! Mira, si te escuchás, los otros directores seguro te aprueban, pero no me gustan, mi amor. ¿Por qué? Debes de saber, nosotros tenemos canciones, de verdad, que me pueden servir por una producción. Mi amor, casi me amargo. ¿Cómo decís? Vos no cantas, ¿verdad? Vos no cantas. Ah, sí, ya recuerdo, vas a grabar una canción con Nicable y te desartaron. Mira, decime tú, ¿tú qué cantas, por favor, mi amor? No, mi amor, que no canta ni con wifi ni con pista. Vamos, vamos con esta, porfa, a ver si me cantas. ¿Cómo te llamas, nuevo? Eh, Manny Cruz. Atención allá, por favor, Manny Cruz, toma 1200 otra vez, porque la otra ni sirvió. ¡Ajá! Píjese. Sabes enamorarme, te has vuelto una manía. Es que me vuelves loco cada vez que me miras. Y ahora que te tengo, ya no quiero soltarte. Te juro que te quiero cada día más. Sabes enamorarme cuando bailas conmigo. Te pegas poco a poco y te digo al oído que ahora que te tengo, ya no quiero soltarte. ¡Para, para, por favor, para, para! ¡Ay, Dios, pero eso estaba demasiado bueno! Le estaba hasta bailando. Pero vamos a aplaudir eso. ¡Eso! ¡Ay, que se sienta el aplauso, por favor! ¡Qué bárbaro, Manny! ¡Vos nunca has jugado a fútbol! ¿Y qué tiene que ver el line? ¿Qué hacía? El video lo hice allá en todo tu país, Manny. No, necesito. Eso tampoco no me da algún punto. ¿Lo hiciste en Argentina? En Argentina. ¡Guau! ¡Qué bárbaro! Seguro el mejor video de todos. El mejor. ¿Sabías por qué en Argentina hacemos los videos? ¿Por qué? Porque los otros no sabemos en qué formato los vayamos, ¿me entiendes? Mira, de verdad... ¿Sabías por qué los argentinos no se pueden tirar de paracaídas? Eh, no sé, pero ese chiste no me gusta porque es machista y es de todo. Porque siempre cae mal. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Andate, yo estar sé y no te la conviste. No, este es el único argentino que cae mal. Bueno, déjame decirte algo. ¿Qué hacías antes de cantar? Yo vendía repuesto de carros. Sigue vendiendo repuesto. Tampoco me gusta. ¡Ay, Manny! No, Manny. Tengo una voz así como que no entiendo. De verdad me gusta. Algo así, rítmico. Pero todo... Vamos, a ver, ¿vos cómo te llamas? Marta, me dijiste. Marta. Natalie, Natalie. Natalie, disculpa. Todavía te estoy confundiendo. ¿Cómo llamamos el rubia, hombre? Bueno, a ver, a ver, a ver, por favor. ¡Acción! Anda, te canta. Ay, qué lindo. Dios te bendiga. ¿Quién te trago? Me he ganado tanta valentía Fortaleza en las cosas que antes no tenía Y he logrado encontrar la salida Y ver soluciones donde me perdía Y amar solo si se me antoja Con mis virtudes, defectos y sombras Andate, pará, por favor. ¡Ay, Dios! ¡Bella! ¡Maravillosa! No, no te lo creo. ¡Qué barba! ¿Le escribiste tú? Sí. A ver, ¿en qué tiempo le escribiste? Como dos semanas. ¿En qué tono está la canción? En dos. ¿En dos? Mira, andate a siete, una en tres, por favor, porque la canción ni siquiera... Bueno, mira, me parece bien, pero para tu producción. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Ninguna de verdad me sirve. ¿Te gusta la milonga? ¿Te gusta la milonga? Sí. ¿Sabes lo que es la milonga? Por supuesto. ¿La papeleta de mil? Aquí no, eso no es una milonga. Ah, bueno. Aquí nosotros somos cultos, ¿saben? En este país nosotros sabemos la música. A usted no sabe la de este país. Sí, te entiendo, pero andame que te enseño. Mira, algo ando buscando. Esta canción la escribí ya hace... Pásamela por acá atrás, por favor, que no es que el cable me la pone. Mira, producciones... Escúcheme, David. Producciones David Claqueta, mi amor, busco una canción. Pero escúcheme, usted además es compositor y cantante. Mi amor, disculpa. Lo que pasa es que lo que puedas imaginar, eso ya yo lo hice. ¿Me entendés? Madre mía. No importa, no importa. Anoche iba a entrar a una fiesta. Le digo, ¿le decimos que somos argentinos? No, que se embromen, hombre. Le voy a decir algo. No, pero esta es una canción que escribí hace seis años que quiero que alguien, por favor... Bueno, si hay otras personas que me pueden ver como un talento también, ¿no? Se llama La Cota. ¿La oyes, La Cota? ¡Wow! ¿En serio? ¡Bravo! ¡Bárbaro, qué bárbaro! ¿Y usted? Me disculpa, María Cera, tendré que buscar talento en otro programa, porque realmente ustedes son muy buenos, muy buenos, de verdad, me encantan. Gracias, David Claqueta. Pero no para mi película. Gracias, David Claqueta. Muchas gracias, ojalá que su película sea un éxito con los grandes cantantes de la gente. De hecho, la va a hacer si Argentina es buena. ¡Date, corte, vamos a pausa! Gracias, bye, David Claqueta. ¡Adiós, Lola, por favor! Aquí no encuentro talentos, que no hay ni siquiera. Bueno, señores, ustedes saben que este tipo de personajes de vez en cuando aparecen en los bares en los bares. Pero yo lo que quiero es desearles a mis cuatro chicos queridos, a Coby también, que no está aquí, a Techi, que no está aquí, a otros. Me estoy perdiendo de algunos. Sí, bueno, está Gabriel también. ¡Ay, Gabriel, Gabriel, que hace mucho que no viene por aquí! Sí, sí, sí. ¿Quién más? ¿Quién más? se juntan, debe ser. Claro. Sí, claro, claro. Bueno, tú hiciste algún consejo hace poco y yo voy para allá el lunes. Marta, súmeme a Marta a este grupo. Sí, claro. Sí, sí. Súmemela. Sí, ya. Súmemela. Y esta en el grupo mío, pero Pamela y Natalia todavía no la quieren. Hoy conocí a esta muchacha tan linda, la conocí aquí hoy, pero con ellos dos ya yo tengo una amistad de muchísimo. Yo tocaba con Marta, ¿eh? Él tocaba conmigo, mi banda. Imagínate tú. Sí. Esa capacidad que tiene ya de hacer canciones también que descolle en ese sentido, que la gente la conozca no solo como intérprete, sino también como capaz de poner música a los sentimientos. Gracias de verdad, chicos. Enhorabuena por todo lo que han logrado hasta hoy. Señores, este género es un género valiosísimo. Ustedes no se imaginan hasta cuándo. Vamos a darles un fuerte aplauso porque yo estoy mal. Yo estoy mal. Tengo una gripe muy fuerte, tengo que despedir. Ya me están diciendo, son las nueve, se acabó el programa. Gracias por haber venido. Nathalie, muchos éxitos con este nuevo video. Muchas gracias. Sabes que esta es tu casa. Que va a estar disponible a partir de hoy en la medianoche. Y esta es la casa de todos ustedes, que a mí me encantaría un día hacer un programa entero solamente de cantautores para bailar, para cantar, para escuchar buena música y poesía cantada. Cuenta con nosotros. Adiós. Adiós. Señores, hasta mañana. Estoy grave. Estoy grave. Estoy grave.